¡Muy buenos días viajeros! Pues cualquier época del año es perfecta para visitar Ámsterdam y los Países Bajos pero sin duda, si venís en primavera, tenéis un atractivo muy especial que es todo esto que veis aquí detrás de mí que son los grandiosos campos de tulipanes estamos en la zona que va desde Harlem a Leiden como podéis ver, el colorido y todo es espectacular así que no os perdáis si podéis elegir una fecha en la que venir a los Países Bajos que sea primavera Desde mediados de marzo hasta mediados de mayo una parte de Holanda se convierte en un gigantesco mar de flores Sus largas primaveras con noches frías hacen de Holanda el lugar perfecto para cultivar tulipanes La tierra de los pólderes se drena constantemente creando las condiciones ideales para los bulbos de tulipán que adoran el suelo bien drenado pero húmedo ¡Suscríbete al canal! 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 ...encontrarás por todas partes campos repletos de hermosos colores. Estamos en Keukenhof, acabamos de entrar ahora mismo y es el parque floral más grande y conocido de todo el mundo. Aquí se plantan cada año más de 7 millones de bulbos y el parque solamente abre dos meses al año, que son más o menos desde mediados de marzo hasta mediados de mayo. Así que si coincidís en esta época aquí en Ámsterdam, creo que la visita es completamente obligada. La entrada son 18 euros por persona y además si venís con coche son 6 euros más extra por el parking. O sea, nos ha costado al final 42 euros todo, dos personas más el coche. Y bueno, aunque considero que no es un precio barato, sí creo que vale la pena venir aquí por la importancia que tiene, porque es el sitio de estas características más importantes de todo el mundo. Conocido como el Jardín de Europa, el parque Keukenhof tiene más de 32 hectáreas y está situado cerca de la localidad de Lise. La historia de este lugar se remonta a una noble, Jacoba de Baviera, quien puso el nombre del parque debido a la fragancia de las hierbas y especias que le recordaron el lugar. En el año 1840, después de que estas tierras pasaran a unas adineradas familias de comerciantes, encargaron a diversos artistas el diseño del que sería el primer parque floral. El parque está dividido en diferentes pabellones y en él podréis ver una impresionante colección de flores de diferentes especies, además de híbridos muy originales y especiales. En los invernaderos es donde se venden las flores, los bulbos y las semillas. Además, tiene una zona con animales que es la preferida por los niños. Toda la zona está artísticamente decorada y sus lagos, fuentes y molinos te aseguran un bonito paseo. En el año 1840, después de este lugar, ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te recomiendo que visites los Países Bajos en primavera para poder disfrutar de este espectáculo. ¡Muy buenos días viajeros! Vamos a hacer una ruta por los pueblos más importantes de Molinos aquí en los Países Bajos. Hay dos pueblos concretamente que son los más importantes de todo el país. Estamos en el primero de ellos que es Zanses Chans, la zona de Zanses Chans, que está muy cerquita de Ámsterdam. Es muy pronto todavía, están todavía muchas cosas cerradas. Como siempre os digo, nos gusta madrugar para poder hacer fotos y tomas de los sitios libres de gente. A menos de media hora de Ámsterdam se encuentra Zanses Chans, una bonita zona de Molinos que no puedes perderte. Los Molinos que podéis ver aquí tienen más de 300 años de antigüedad y algunos de ellos todavía siguen en funcionamiento. En el siglo XVII, que es más o menos la época en que se construían estos Molinos, había más de 600 y toda la zona era un importante centro industrial. Toda la zona es un museo al aire libre del pasado industrial de los Países Bajos y cuenta con Molinos históricos de más de 200 años de antigüedad, de los cuales muchos de ellos todavía están en uso. Está el Molino de las especias, el de pigmentos o el aceitero y algunos de ellos todavía pueden visitarse. Los Molinos se utilizan principalmente para hacer aceite, madera y hay uno también que es una tienda de zuecos, una fábrica de zuecos. Algunos de ellos se pueden visitar o incluso en uno hacen mostaza. El conjunto es uno de los atractivos turísticos más importantes del país y recibe unos 900.000 visitantes cada año. Pues este lugar es extremadamente turístico, son las 8 y media solamente y esto que veis aquí detrás de mí es lo que pasa a partir de esta hora. Gente, 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 más turistas y más turistas, así que si queréis haceros la foto solitos con los Molinos, tenéis que venir antes de las 8 de la mañana. ¡Hala! Pues yo me largo, que yo ya tengo mi foto solita con los Molinos. Pues desde aquí decimos adiós a toda la zona de Ámsterdam para dirigirnos hacia el sur, donde conoceremos otros lugares interesantes como Rotterdam. Estos edificios que veis aquí detrás de mí son las casas cubo y si os pica la curiosidad de saber cómo son por dentro, que sepáis que hay una que es visitable. La verdad es que es claustrofóbico totalmente, como podéis ver, son muy prácticas estas escaleras y muy poco peligrosas. Y se apoda el cisne por su forma. Y el motivo es su trágica historia y bastaron 15 minutos para dejar la ciudad completamente arrasada. La ciudad tiene el puerto más grande de Europa y el segundo más grande del mundo.